Literamos la noticia del día, así comenzamos esta edición de Visión 7, la presentación realizada en las últimas horas por los abogados de Marciela y Felipe Noble Herrera, que presentaron ante la jueza Arroyo Salgado, por un lado, la extracción de sangre, por el otro, que a partir de la extracción de sangre de los hermanos se pueda acotejar en todo el Banco Nacional de Datos Genéticos. Emilio Ruchansky, bienvenido, ¿cómo te va? Bueno, 10 años de esta causa, esta presentación en las últimas horas, ¿cuáles fueron los últimos movimientos judiciales en la causa? Bueno, teníamos un fallo que referías recién de casación, del 2 de junio, es un fallo que en su momento fue definido como una de cal y una de arena, porque por un lado... La propia Estela de Carlotto dijo eso. Exacto, permitía la extracción compulsiva, porque ellos se venían negando, y de hecho, más allá de negarse, hubo un par de intentos y fallaron, digamos, pero limitaba la comparación entre ciertos años, lo cual no estaba en la ley, así que el fallo realmente había sido, en ese punto, bastante polémico, y ya había sido apelado por las abuelas, lo apelaron ayer, en verdad, ante la Corte Suprema de Justicia. De todas formas, esto, para que se entienda, es un gran giro, es un giro sorpresivo para los que veníamos siguiendo el caso, la causa en sí, sobre todo por la reticencia que habían mostrado los abogados, y ellos también, no Marcela y Felipe, a extraerse sangre y a la comparación con todo el banco. De hecho, desde Clarín, desde el multimedia en sí, siempre se puso en duda el banco genético. Esto demuestra que el banco genético tiene una entidad, fue creado por ley, así que también es un giro en eso. Vale aclarar, y esto me parece que es muy importante, que en el comunicado de ellos dicen que esta decisión es por la persecución. En ningún momento están diciendo que es por la búsqueda de la verdad. Tengamos muy en claro eso, porque también muestra el clima en el que se da esto. Sigue siendo un clima donde esto es una concesión, en ningún momento se ve como una voluntad clara. El escrito ya fue entregado a la jueza Arroyo Salgado, por lo que sabemos, y nos han contado desde Abuelas, hay un detalle, hay una omisión, que es que las muestras deben quedar. Y en el banco genético para posteriores muestreos y comparaciones. Muchos casos se han resuelto así, por ahí, y esto es importante que la sociedad lo sepa, muchas veces el muestreo da negativo, o la comparación da negativo, pero después otras personas se animan, se presentan, donan sangre, y se hace la comparación y sí pueden aparecer los familiares. Así que va a ser un caso, y ya está siendo un caso que tiene 10 años, pero parecería que podría empezar a resolverse. Se lo preguntamos recién al subsecretario de Derechos Humanos, porque bueno, había muchas dudas. Hay que destacar que ya hay una decisión de los integrantes de la Cámara, como bien decías vos, Emilio, en el día de ayer, Abuelas de Plaza de Mayo hizo una presentación justamente ante la Corte Suprema de Justicia con esta apelación. Pero rápidamente, hablando de Abuelas de Plaza de Mayo, Ariel Magiré, en adelante, a ver. Muchas gracias, Pablo. Bueno, la incertidumbre que tenemos los periodistas en el momento de acercarnos a la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, encontrarnos con esta sorpresa, esta decisión de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, después de 10 años de chicanas, de mentiras, de ilusión, del cumplimiento de la justicia. Así que estamos con Estela de Carlotto y le queremos preguntar cuál es el pensamiento que tienen las abuelas respecto de esta decisión de Marcela y Felipe. Bueno, fue una sorpresa amanecer con esta noticia, realmente inesperada, porque después de 10 años de tanta lucha judicial, de tantas trampas que nos han tendido en estos larguísimos años, este cambio repentino, lo tomamos así como una cosa inesperada, pero bueno, positiva en todo caso. Podemos pensar muy bien y podemos pensar también mal, lo cual son derechos humanos, en este caso en particular, ¿no? Pero bienvenida la noticia, muy bienvenida, porque por lo que hemos rescatado con nuestros abogados que han ido a averiguar y a tener el texto de la presentación de los jóvenes, que lo hacen a través de sus abogados, si bien no aceptamos las palabras de que renuncian a sus derechos, sino todo lo contrario, aceptan lo que la ley impone y lo que los jueces dicen. Bueno, los jueces han dispuesto que esto se haga tarde o temprano. Bueno, estamos ahora expectantes de la forma en que esto va a continuar. Nuestros abogados presentaron hoy justamente una demanda ante la Suprema Corte sin saber esto, para que no se niegue la comparación con todo el Banco de Datos Penéticos. La aceptación es que se quieren comparar con todo el Banco. La pregunta es, ¿qué pasó y por qué tardaron tanto? Si quizás esa iluminación que uno esperaba que tuvieran, la han sentido o la necesidad, son personas víctimas. Para nosotros sería dar fin a una historia en la que queremos dejar muy claro algo, por lo que viniere, el deseo enorme es que sean nuestros nietos, pero nunca lo aseguramos. Nosotros siempre dijimos, pueden ser, no son. Y siempre dijimos, solo la sangre va a hablar. Si hubo delito de apropiación de nietos nacidos en cautiverio o no. Que hay delito está probado. Los expedientes fueron estudiados y analizados concienzudamente con el juez Markevich y posteriormente, y hay delitos graves dentro del proceso de adopción de estas dos personas. Ya lo saben los medios, que hubo datos falsos de cómo llegaron los chicos, la procedencia, los números errados de personas inexistentes, testigos que no existen y que domicilios que tampoco fueron ocupados. O sea, ahí hay un delito procesal, que si fuera que no son nuestros nietos, ya hay prescripción. Pero el delito existe, llama la atención, entonces, que estén ahora pidiendo justamente así, rápidamente, una solución. Nos alegramos mucho por muchas razones. Primeramente por estas dos personas, por Felipe y Marcela. Ellos hablan de que sufrieron, y sí, no nos cabe la menor duda, los hicieron sufrir, no nosotros. Quienes les quitaron el derecho a que esto se hiciera hace más de 10 años atrás. Qué fácil hubiese sido. Qué distinto hubiese sido. Bueno, eso es algo que va a tener que resolver la jueza, como instrumenta esta presentación, porque hay recursos, tanto los que habíamos presentado nosotros, pero también de Ernestina Herrera de Noble, de su defensor Gabriel Cavallo en la casación, que están pendientes de resolución, con lo cual tendrá que ver de qué forma, si se espera que sea remitido el expediente al juzgado, si se saca una nueva resolución. Calculo que uno espera que lo defina rápidamente la jueza. Después tiene que darse la posibilidad de que intervengan los peritos de parte, con lo cual hay que citarlos con cierta antelación, para garantizar que todos puedan concurrir el día fijado para la extracción. Bueno, la ley del Banco Nacional de Atos Genéticos también establece que el orden de realización de los análisis es según van llegando los requerimientos de la justicia. Entonces, se hacen los estudios cronológicamente según se reciben los oficios, así que también dependerá seguramente de la fecha de inicio, de cuál es el trabajo que ya tiene asignado el Banco Nacional de Atos Genéticos. En otras causas. Me corresponde como periodista destacar que la causa lleva 10 años y la sospecha es mucho más vieja, si bien es una característica del trabajo de las abuelas, que toda la investigación se hace en absoluta discreción, que nunca trasciende a la prensa cuál es la familia o el nieto que están buscando, cuáles son las familias de las cuales tienen alguna noción de que pudieran ser familiares precisamente de estos nietos que buscan. Que hubo, además, denuncias muy anteriores que tampoco fueron hechas por organismos de derechos humanos. Recuerdo el caso del periodista que en un almuerzo televisivo, Patricio Kelly, precisamente planteaba estas dudas sobre los hijos apropiados o adoptivos de Ernestina Herrera. ¿Cómo llegan las abuelas hoy a recibir esta noticia? Y si esta voluntad que manifiestan Felipe y Marcela, de alguna manera sirve para retirar aquellas objeciones que hicieron, aquellas chicanas que hicieron a la justicia en los últimos tiempos. Bueno, en principio quiero, exactamente, haciendo historia, que desde 1984, en nuestra institución, recibimos denuncias anónimas, más que denuncias, informaciones, de que la señora Herrera de Noble tenía adoptados dos hijos de desaparecidos. Eran fuertes denuncias, serias denuncias, y entonces lo que hicimos fue esperar pacientemente a que se entrañara si era una información válida, y sobre todo de una persona civil, con esa credibilidad que tenemos las abuelas de que hubo civiles que adoptaron de buena fe, porque no teníamos acceso a los expedientes, estaban perdidos hasta que se encontraron. Por eso fuimos a hablar, por eso pedimos una audiencia con ella, nos recibió Magneto por dos veces, solamente que la negativa de Magneto fue total, y aparte luego una extorsión de intercambio de información de quienes nos dieron las noticias, y ellos nos iban a decir los nombres de las madres que los abandonaron. Todo insostenible, porque realmente si hubiera sido así, con cotejar esas señoras que dejaron sus chiquitos porque no los pudieron criar y se terminaba la historia. Y bueno, con el descubrimiento de los expedientes, el análisis del contenido y la visibilidad de los ilícitos, el juez Markevich actúa. Entonces, ahora estamos en la etapa final de algo desde el 84 a la fecha, donde lamentablemente los abuelos posibles no están vivos, hubo otros que pudieran ser, quizá tampoco, y además se ha victimizado a estos dos jóvenes, y a toda la sociedad argentina con trascendencia internacional. Porque el mundo, aunque parezca mentira, está esperando porque nos preguntan en nuestros viajes qué pasa con el caso de los jóvenes apropiados por la señora Noble.